Otro día, otro video desmintiendo mitos sobre armas de fuego, pero espera que el día de hoy les traigo algo especial, ya que no hablaremos de fechas contemporáneas, sino de un periodo especialmente fructuoso para la guerra, la época medieval. Tiempos de nobles caballeros, ejércitos de armaduras plateadas y exquisitas armas cuerpo a cuerpo, o quizá no. Esa es la tercera parte de Desmintiendo mitos sobre armas, por lo que si no has visto los anteriores videos, te los dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Ahí encontrarás datos muy interesantes, como que utilizar un escudo de héroe es inútil, lo que en verdad pasa si le disparas al depósito de combustible de un vehículo y por qué disparar a las piernas es una idea poco inteligente. Sin embargo, el día de hoy veremos cosas más como... No, sí güey, es que si le avientas una lanza a un rinoceronte con suficiente fuerza, puedes atravesar su cráneo de 10 centímetros. Bien fácil, te lo juro que sí. Así que pónganse en descanso comandos, porque estamos a punto de ver 10 mitos sobre las armas medievales. Si crees que faltó un mito en esta lista, te invito a dejarlo en la caja de comentarios y así podemos hacer una cuarta parte. Sin más que hablar, comencemos. Número 1. Las armaduras medievales no eran tan comunes. Cuando imaginamos a un soldado del medievo, es inevitable pensar en alguien vistiendo una armadura metálica completa que protegía todo su cuerpo. Y claro, si tú fueras un rey o un señor feudal, quisieras que todas tus tropas estuvieran fuertemente peltrechadas y armadas. Pero olvidamos algo muy importante. En esas épocas, extraer y trabajar metales como el hierro, latón, bronce o crear acero no era fácil, rápido ni barato. Por lo que esto es falso. Además de que si tus soldados callan en batalla, sus armaduras, armas y pertenencias serían rapiñadas por el enemigo, brindándole los materiales ya refinados que tú trabajaste. Pero tampoco podías mandar a tus tropas sin ningún tipo de protección, por lo que se las ingeniaron para crear protecciones ligeras, baratas y eficaces utilizando materiales bastante básicos. Los gambesones eran un tipo de armadura ligera que cubría todo el torso, los brazos, el cuello y llegaba hasta poco más abajo de la cadera casi a la mitad del muslo. Hecha a base de lino, algodón o lana, era una cobertura acolchada que usualmente se colocaba abajo de las armaduras, pero que por sí solas también podían soportar cierto daño de armas cortantes, contundentes y cortocontundentes, disipando la energía de los impactos gracias a su esponjosidad. Los jublones eran prendas más estéticas y adornadas hechas de materiales más finos, con mangas más pegadas al cuerpo y que eran más cortos que los gambesones, llegando hasta la cintura o la mitad de la cadera, pero también se podían fabricar con los materiales de los gambesones para volverlos una armadura más pequeña. Y por último la cota de malla, una maravilla de la ingeniería medieval antigua, un traje poco más largo que un gambesón hecho a base de aros de metal entrelazado. Pesando aproximadamente 10 kilos no representaba una dificultad considerable en el movimiento, además de brindar una enorme protección contra armas cortantes y cortocontundentes, aunque flaqueando con las armas punzantes, pero una cota de malla no se utilizaba sola, sino que en conjunto arriba de una de las dos prendas que ya mencionamos. Número 2. Los escudos metálicos tampoco eran comunes. Al igual que las armaduras, los escudos laminados eran un lujo reservado para las tropas de más alto rango o apegadas a la corona, siendo piezas más difíciles y caras de fabricar, aunque no por eso daban una ventaja táctica en todo aspecto, siendo piezas bastante pesadas y de celoso mantenimiento, por lo que es falso que la mayoría de escudos eran así. La infantería común solía cargar escudos en su mayoría fabricados de madera. Eran más ligeros, fáciles de fabricar y entregar a las tropas, hechos a base de tablones de madera unidos y remachados que también podían estar curvados, rodeados por un marco metálico o de cuero y cubiertos también de cuero o varias capas de papiro. Esto para otorgar una ligera capa de protección ante los primeros impactos y las condiciones climatológicas. Y también se le solía agregar un humbo, esta protuberancia de metal que se ve en varios escudos, la cual se utiliza para desviar los impactos directos al escudo, otorgándole protección a la mano de atrás, más resistencia al escudo y unión a las tablas, como también podía ser utilizado como arma para golpear a los enemigos. ¿Y por qué se usaban tablas de madera unidas en vez de una pieza sólida? Bueno, en realidad sí había escudos hechos a base de una sola pieza de madera, pero si te lo rompían, pues digi tu escudo, te irá mejor en Rich. Diles que lo aprovechen. Pero si te rompían una, dos o incluso tres tablas de tu escudo, podías repararlo utilizando los restos de los escudos aliados o enemigos. Número 3. Las cargas de caballería contra enemigos formados. El cine nos acostumbró a las poderosas cargas de caballería envistiendo una formación de soldados que se refugian tras sus escudos sólo para ser pisoteados y aplastados por los caballos, rompiendo así sus filas. O incluso estos mismos jinetes siendo contrarrestados por formaciones de lanceros, los cuales esperaban tranquilamente para atravesarlos cuando los embistieran, como pensando... ¡Ah, vaya! Los soldados que vamos a atacar acaban de levantar una barrera de lanzas largas hacia nosotros. Pero seguramente mi caballo y yo le vamos a ganar. ¡Vamos, relinchino! Esto es falso. Los mandos militares sabían que un soldado bueno es un soldado que no está muerto. Y el enviar varios hombres, su equipamiento y sus caballos a cargar directamente contra enemigos formados y preparados era una idea que causaría pérdida de recursos en ambos bandos. Los caballos además, al momento de impactar en una carga, tropezaban, caían y se fracturaban, lo que sumado al pandemonio de la batalla los asustaba. Y aún más si trataban de atravesar una barrera humana de escudos y lanzas. No son tanques de guerra, son animalitos. La caballería era más que nada utilizada para flanquear al enemigo por los costados y la retaguardia, donde ahora sí dividirían y causarían pánico entre las tropas enemigas sin arriesgarse a perder su caballo. Además de eliminar a aquellos que traten de huir tras una retirada. Número 4. No se erradicaba el ejército enemigo. Es normal pensar que en estas épicas batallas, más que buscar eliminar a un mando importante, tomar una posición ventajosa o tener control sobre ciertas propiedades, se buscaba la erradicación del ejército enemigo para reclamar la victoria, dándonos una imagen de campos llenos de cuerpos, armas, armaduras y sangre. Y aunque claro que hubo bajas masivas, no era el común denominador para nada eliminar a incluso la mitad del ejército enemigo, por lo que esto es falso. Los generales sabían cuándo retirarse. Un soldado vivo es mejor que uno muerto. E incluso si la derrota es inevitable, el mandar a todos a una muerte segura era un desperdicio total. Un soldado derrotado seguía siendo un ciudadano que podía trabajar y pagar impuestos, algo que no podría ser 3 metros bajo tierra. Más allá de que se buscara erradicar toda presencia enemiga, los ejércitos buscaban la captura y posesión de tierras, empujando a los contrarios para que sus señores feudales y sus reinos tuvieran mayor riqueza y por ende su pueblo viviera mejor. Según ellos, siendo un tira y afloja de varios días, semanas o meses, donde las tropas se retiraban y avanzaban mientras se mantenía un conteo de bajas, usualmente con los bandos ganadores habiendo perdido entre 4 a 10% de sus hombres y los perdedores del 15 al 33%, algo muy alejado de la erradicación total, pero que significa un golpe muy fuerte para sus ciudadanos y las familias de los soldados, quienes dejarían de apoyar al rey si mandaban a todos sus padres, hermanos, hijos o esposos a la muerte. Número 5. Los ejércitos inconmensurablemente grandes. Otro mito infundado por el cine, y es que es súper entretenido de ver estas batallas masivas donde docenas y docenas de miles de soldados luchan entre sí. Bueno, en realidad los números de las tropas que vemos en estos medios de entretenimiento son bastante falsos. Por un lado, sí que existieron ejércitos masivos, como los más de 300.000 soldados romanos durante la época de Dioclesiano o los 379.500 hombres del ejército bizantino en el año 565. Pero estos números se basan en la cantidad total de soldados, tomando en cuenta todas las ramas y posiciones dentro de la milicia. Militares en reserva, en campaña, altos mandos, incluso al tipo nuevo que acaban de mandar a limpiar las caballerizas. Y por supuesto, en caso de un conflicto o campañas, no iban a enviar a todos sus hombres a luchar, salvo que toda la integridad de un reino estuviera en peligro, lo cual también ha sucedido pero en menor medida. Pero en los conflictos de asedio, capturas de tierras, capturas de castillos, poblados o incluso defensa y ataque de futuras rutas de suministro, las cuales eran sumamente importantes, los ejércitos usualmente podían estar conformados por 10.000 a 30.000 hombres, con algunas excepciones pudiendo llegar a los 50.000 o incluso 100.000. Pero esto no era para nada común. Aunque también se podían ver luchas sumamente importantes y capturas de ciudades enormes, realizadas por ejércitos de 1.000 a 3.000 hombres, los cuales eran repelidos por formaciones bélicas de igual proporción. Ni modo, era lo que había y lo que se podía permitir al reino, tomando en cuenta el mantenimiento y los gastos que involucran un ejército. Número 6. El caballerismo caballeroso no existía. La idea romantizada del caballero noble que servía a la corona de la cruz para defender su pueblo por sus ideales fuertemente arraigados es completamente falso. Tanto la iglesia y los gobernantes eran encargados de coaccionar a la población para que trabajaran como parte de la milicia. Porque sí, ser soldado era un trabajo, y muy rara vez se le obligaba a los aldeanos y campesinos a luchar a la fuerza, ya que se esperaba que ellos por sus propios medios tomaran esta decisión. Pero no lo hacían por honor, tradición o donas, ni porque el rey en turno los tocó con una espada en su hombro para encargarles una noble misión. Por un lado, sí, estarías defendiendo tu ciudad o tu pueblo y por ende a tu familia, pero también trabajar en un lugar donde tendrías comida casi todos los días asegurada, un lugar donde dormir y además te pagarían, era un completo lujo, aunque te podías morir. A los tenientes, capitanes o comandantes no les importaba que sus tropas saquearan, quemaran o destruyeran todo lugar que atacaban. Por el contrario, eso aumentaba más las riquezas del reino y disminuía las del enemigo. Y no olvidemos las cosas horribles que le sucedían a las mujeres y a los niños, o incluso a cualquier campesino del pueblo enemigo que solo era eliminado por sadismo. Un soldado eran músculos contratados, y músculos que entre mejor siguieran las órdenes y más violentos fueran con el enemigo, mucho mejor. Número 7. Las espadas no eran el arma principal. Es inevitable pensar en un caballero medieval que no esté acompañado de una espada. Armas comunes, fáciles de fabricar, relativamente económicas y que pueden causar mucho daño. Pero es falsa la idea de que era el arma principal de las tropas. En realidad una espada solía ser más un arma secundaria. Recordemos que había distintos tipos de infantería como también de caballería, cada rama entrenada para luchar de manera más eficaz en diferentes condiciones según la época, región y enemigos. Pese a esto, la mayoría de tropas cuerpo a cuerpo poseían en sus manos justo antes de la batalla, armas como lanzas, alabardas, picas, mandobles o incluso hachas largas. Armamento que te permitiría crear distancia con el enemigo y eliminarlo o herirlo sin exponerte tanto. Aunque eventualmente, luego de unos minutos comenzado el conflicto, estas armas caerían al suelo para ser reemplazadas ahora sí por espadas y dagas largas, las armas secundarias de muchas tropas. Ya la razón de su popularización en tiempos modernos puede deberse tanto a fines estéticos como también porque las espadas han sobrevivido de mejor manera el pasar de los siglos, conservando sus características de manera más vistosa que por ejemplo la punta de una lanza o la cabeza de un hacha. Número 8. Precisión de las catapultas. Las catapultas eran máquinas de asedio cabronsísimas, temibles, poderosas, pero es falso que eran precisas. La artillería de motor de tracción fue una enorme revolución para la defensa y asedio de castillos y fortalezas, tanto como armamento antipersonal como para destruir estructuras. Existen muchos tipos de catapultas, trabuchets, mongonen, onagro y muchas más, todas fabricadas en diferentes tamaños, diferentes épocas, diferentes culturas y con diferentes materiales para cargar y lanzar más o menos peso, siendo utilizadas tanto para arrojar proyectiles a 30 metros o hasta 500 metros. Todo dependiendo del tamaño de la artillería, su mecanismo y el proyectil utilizado. Dichos proyectiles podían ser rocas pulidas más redondeadas, rocas así sin más, jabalinas, cerámica, cadáveres y demás material biológico, proyectiles incendiarios como vasijas de brea prendidas en fuego, esferas de metal o plomo y lo que se te ocurriera, lo que fuera, todo lo que causara daño. Esta extensa cantidad de proyectiles y variabilidad en su forma, como también la calidad del mecanismo y condiciones climatológicas, causaban una enorme dispersión y falta de precisión, pudiendo impactar directamente un muro que se planeaba destruir, para que luego el siguiente disparo se pase 100 metros, impactando alguna choza de la ciudad sin importancia, seguido de un disparo que no llega ni al castillo y que solo caiga a un lado sin causar ningún daño. Aún así, eran armas formidables, que si eran utilizadas en buena cantidad, causarían mucho daño y mucho miedo. Número 9. Arcos disparados a velocidad. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha disparado un arco? Sobre todo refiriéndome al arco tradicional hecho de madera. Si alguna vez han manipulado uno, se habrán dado cuenta que no es fácil, requieres utilizar los músculos de la espalda, el brazo, el hombro y las manos para mantener la flecha en su lugar antes de dispararla. Siendo falso que puedes disparar un arco con gran velocidad de manera óptima como si este fuera un arma semiautomática en un escenario de guerra real. Un arquero promedio tenía la capacidad de disparar de manera correcta e impactar a los soldados enemigos con una cadencia aproximada de 4.5 segundos por flecha. Esto quiere decir... Además, esta velocidad no era constante. Disparar un arco no solo es tensar la cuerda y soltarla. Debían prepararse, elegir un objetivo, apuntar y calcular la trayectoria de la flecha para que ese disparo no sea una flecha desperdiciada o peor, que hiera a un aliado. Porque las flechas se terminaban y un arquero solía llevar entre 20 o 30 de ellas, pudiendo reabastecerse en algunas carretas de suministros, pero hacerlo sería exponerse y debilitar la formación. Y claro, la fatiga de los músculos se acumula, volviendo más lentos los disparos para que estos sigan siendo igual de eficaces. Número 10. Un asedio a un castillo tomaba muuucho tiempo. Invadir un castillo o fortaleza no era fácil, barato ni rápido. La idea de que un ejército pudiera entrar con fuerza bruta, técnica, maquinaria de asedio, sobre los muros o por el método que sea a una ciudad y tomarla rápidamente es completamente falso. Para lograr capturar un castillo, fortalezas criadas para disuadir incursiones menores pero que podían caer ante un ejército, se requería una planificación táctica increíble. Olvida todo eso de derribar puertas, lluvias de flechas, miles de soldados luchando entre sí y catapultas destruyendo los muros para colapsarlo todo. Para empezar, no se destruía lo que se quería capturar, por lo que la mejor manera de tomar un castillo era mediante la rendición. Rendición que se conseguía debilitando a las tropas y ciudadanos que estaban tras los muros, lo cual se podía lograr con formaciones ofensivas que no permitieran el ingreso de recursos, destrucción de los cultivos, sitiar las puertas para evitar que escapen y cualquier estrategia que desconecta el castillo con el exterior con algunos esporádicos ataques de las tropas de infantería o arqueros y artillería para disuadir. Mientras que los defensores del castillo, sin anunciarse y de manera sorpresiva, solían atacar con proyectiles a distancia e incluso realizar pequeñas incursiones con patrullas que salían del castillo para eliminar algunas tropas y posteriormente volver corriendo al interior. Esta tarea podía llevar semanas, meses o años, pero casi siempre culminaba con la rendición a causa de hambre por parte de los que se encontraban defendiendo. De esta manera más civiles, nobles y militares tendrían más posibilidad de sobrevivir. Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy. Si crees que faltó otro mito sobre armas, ya sean medievales o de fuego, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios y así podemos hacer una cuarta parte. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da click en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Yo soy Sierra y me despido.